¡Hey Zoners! En la ciudad de Cali se está realizando un certamen de belleza masculino Se llama Mr. Model Sport Colombia 2021 ¿Quieres saber quiénes son los ganadores? No te despegues de esto que es Zona Joven Colombia Me encuentro con Luis, quien es el director y presidente de Mr. Model Sport Colombia Bueno Luis, cuéntanos un poco acerca de esta experiencia ¿Desde cuándo se realiza este certamen? ¿Para qué? Cuéntanos un poquito Buenas y muchas gracias Diego por esta entrevista La verdad que estoy muy feliz por los resultados obtenidos Después de la velada de lesión y coronación Que fue el pasado 19 de junio en el Teatro Jorge Isaacs Que tuvimos tres días de arduo trabajo Y largas jornadas de entrenamiento Bueno, en fin, todo se cumplió Bueno, Mr. Model Sport Colombia nació en el 2018 Con un grupo de personas Que teníamos una fundación Esta fundación llamaba Fitness Football Club Con la idea de apoyar al deporte Y también al arte Entonces Mr. Model Sport Colombia no solamente es un certamen de belleza Sino también es una plataforma para artistas Es para artistas que nunca han hecho su debut en un escenario Y nosotros le damos esa oportunidad para que hagan su debut ahí en el mismo Y así poder proyectarse a futuro En cuanto a los deportistas Pues se hizo el concurso Mr. Model Sport Colombia Como el mejor modelo deportista Un modelo a seguir Y uno de los requisitos precisamente es ese Es que sean deportistas Que practiquen un deporte O una actividad física Hey Suners, me encuentro con Lorena Galeano Una de las juradas De este certamen Para elegir al mejor cuerpo De Mr. Model Sport ¿Cuáles fueron esas características Que tomaron para elegir a ese cuerpo? Hola, ¿cómo estás? Primero que todo Un cuerpo muy tonificado Muy simétrico Que tuviera todo en conjunto Todo conjunto parejo Sus buenas abdominales Su parte superior e inferior Todo igual Marcaditos Hey Suners Me encuentro con el ganador De Mr. Model Sport Colombia 2021 Él es Kenner Mosquera Hola Kenner Cuéntanos un poco de ti Hola, muy buenos días para todos Como acaban de decir Mi nombre es Kenner Mosquera Tengo 18 años Soy deportista Atleta de alto rendimiento Mi deporte es El físico-culturismo Llevo con este Hace aproximadamente 4 años Bueno, cuéntanos un poco acerca De cómo te sentiste en el concurso Porque no solamente ganaste El concurso Sino que te llevas dos bandas más El de Mr. Fotogenia Y además El mejor cuerpo Y no solamente eso Quedas de segundo lugar En Mr. Elegancia Cuéntanos un poco De esta experiencia Fue una experiencia muy bonita La verdad No me esperaba No sabía que iba a A llegar a la final O sea Yo me veía como en el top 6 Pero ganar No me lo esperaba ¿Qué vienen? ¿Qué proyectos tienes? Ok, ahora Ya tengo un proyecto Que es promover el deporte Entre los jóvenes De Colombia Como una forma De disciplina Y para formar Carácter y temperamento Entre ellos Y también Como en el país Hay una problemática De que los jóvenes Ya desde temprana edad Ya tienen malos hábitos Ya están en malos caminos Están cogiendo malos pasos Yo pienso que el deporte Es una manera Como que Para que ellos Aprovechen el tiempo Que tienen Y no estén por ahí En las calles Haciendo lo que no deben Y ahora un mensaje Para todos esos soners Esos jóvenes Que te están viendo Un mensaje Motivacional Ok, que nunca se rindan Que luchen por sus sueños Que sean perseverantes Y que todo lo que se propongan En la vida Lo pueden lograr Con mucha disciplina ¿Y cómo aparece Kenner en redes sociales? Ok, Facebook Kenner Mosquera En Instagram Aparezco como Ken Nice Hey Suners Continúo aquí con El Virrey De Mr. Model Sport Colombia 2021 Él es Camilo Pero quiero que tú mismo Nos cuentes ¿Quién es Camilo? Bueno, hola a todos ¿Cómo están? Suena joven Camilo Almendrales Es un chico apasionado Vengo de la ciudad de Bogotá Soy comunicador social Y periodista Tengo 26 años Y practico pues La calicenia El crossfit Me gusta mucho El básquetbol Y el voleibol Y pues bueno Básicamente ese soy yo Bueno, que haces De segundo lugar Pero además de eso También tuviste Varios premios adicionales Como por ejemplo El segundo mejor cuerpo Y además De tercero A Mr. Elegancia ¿Crees que cumpliste El objetivo En este concurso? La verdad sí Creo que cualquier logro Es haber cumplido Los objetivos Me preparé arduamente Para llegar hasta acá Mi familia También me apoyó Bastante Entonces la verdad Yo estoy muy feliz Con los resultados Entonces La verdad Aquí ya gracias a Dios Y al universo Todo lo que venga De aquí en adelante Hola Luis Cuéntanos un poco Acerca de esta experiencia Hola que tal ¿Cómo están? Saludos a toda la gente De Zona Joven Yo estoy feliz Contento con mi resultado La goce muchísimo Conocí muchísimos amigos Tenemos muchos planes Para seguir construyendo Una amistad Y nada Contento con los resultados Adelante Bueno después de esto Muchísimas cosas Continuar con mis estudios Continuar con mi carrera Como modelo Muchas cosas de publicidad Me han hecho algunas propuestas Y ahí estudiando A ver cuál es la mejor opción A este lado Me encuentro con Alejandro Que es Mr. Tolima Que se acaba de ganar A Mr. Elegancia Cuéntanos un poco Acerca de esta experiencia Bueno Ha sido una experiencia Muy gratificante Ya que es el esfuerzo La dedicación Lo que uno entrega cada día Para demostrarlo Ante un público Y que gratificante Es ganar un premio Bueno Zoners Les cuento Que Kenner Mosquera El representante De Barranquilla Fue el máximo ganador De la noche Se llevó bastantes premios Además Se merecía la corona Y les cuento Que Mr. Model Sport Colombia Se realiza Desde el año 2018 Con el fin De apoyar A deportistas Y además Con el propósito De que se realicen Obras sociales En muchas comunidades De nuestro país Los invito A que nos sigan En todas nuestras redes sociales Como Zona Joven Colombia Facebook Instagram YouTube Twitter TikTok Y además En nuestra página web www.zonajovencolombia.com Chao, chao 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 Chao